Roben mucho porque cuando usted roba mucho en República Dominicana, usted tiene el chance de burlarse de la justicia, de hacer uno o dos años, después se con su cuarto para su casa, que le den arresto domiciliario, que le pongan un grillete y después se lo quiten porque a usted le molesta, porque no funciona y después le den permiso para trabajar porque usted tiene que mantener a sus hijos. Luego de que usted se robó millones y millones de pesos y eso es lo que constena porque Jean Alain está en su casa y está trabajando normal, pero un pobre en República Dominicana se roba un salami o le da una galleta a un policía y mientras se averigua el caso, vamos a darle 15, 20 años y después le echamos si es necesario. Esta noticia usted la puede ampliar en JohnLavy.com, las noticias como son. Y miren, el ex procador de la República Jean Alain Rodríguez, ese ladronazo, podrá visitar su oficina de trabajo por primera vez en más de dos años luego de que la segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional le permitiera JohnLavy.com, las noticias como son.